muy buenas amigos aquí les saluda su gran amigo jimmy este bueno aquí les traigo el otro vídeo que les había dicho de cómo reparar las intermitentes de una durango 2000 2001 2003 a 2000 2003 creo todavía les queda el problemita este en relevador pues yo tenía el problema que al momento de poner así las intermitentes se quedaban prendidas fijas así entonces este pues también cuando quería dar vuelta se quedaba prendida la flecha lo que tenía que estar era haciéndole así 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 o para allá para allá para entonces este me puse a revisar y aquí abajito nada más donde está el freno de mano arriba una placa que tienen pues ahí de de estos y más alambres ahí está este a mero arriba que es el relevador de las intermitentes de las luces entonces pues yo para más fácil y digamos conseguir la pieza pues más barata y así original también fue un jonque y se lo quité a otra camineta igual a la mía una durango 2000 y pues ya problema resuelto se lo cambié y ya quedaron las luces trabajando bien y todo las intermitentes otra vez igual ahorita pues porque está está apagada pero ya quedaron trabajando bien entonces pues ahí quedó este video para que sepan verdad cualquier duda o comentario pues que quieran hacerme pues pregúntenme yo si me tomaré el tiempo de responderlos a todos los que comenten y pues si me quieren seguir pues se les agradece también pues esto es todo amigos y hasta la próxima pues esto es todo amigos y 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 pues esto es todo amigos y